Variada agenda deportiva para nuestros clubes este fin de semana. El Club Natación Criptana Gigantes participará mañana y el domingo en Madridejos en el Campeonato Regional de Verano en piscina de 50 metros, con las categorías Prebenjamín y Benjamín el sábado y la categoría Alevín el domingo. Igualmente, su sección de triatlón, compuesta en este caso por Miguel Ángel Rodríguez, Ismael García, Miguel Olmedo y José Andrés Hucendo, se enfrentará mañana al séptimo triatlón Villa Alcalá del Júcar, en distancia sprint, con un kilómetro de natación, 35 de bicicleta y 7 de carrera a pie. Una prueba en la que también compartirán competición con integrantes del Club Deportivo Triatlón Criptana y otros triatletas locales. Por otro lado, el Club Deportivo Asmicrip estará representado este fin de semana por Rubén de Diego en el sexto Campeonato de España de Padel en Silla de Ruedas, que se disputa en Arganda del Rey. Una cita muy importante para este padelista, en tanto que sólo se han clasificado los 16 mejores del ranking nacional, entre los que él se encuentra. Igualmente, el Club Deportivo María Auxiliadora también participará este fin de semana en el decimonoveno Campeonato Regional de Natación, promovido por FECAM, que se disputará en Ciudad Real. Diez deportistas, junto a tres de sus monitores, demostrarán sus habilidades en las diferentes pruebas que van a desarrollarse en la piscina municipal Rey Juan Carlos I. A su vez, el Club Deportivo Criptana Vertical se desplaza hasta Navamorcuende para una nueva prueba de la Liga de Orientación de Castilla-La Mancha, en la que participarán 15 componentes del club. Finalmente, y como avanzábamos en los últimos días, el atleta Yagi Agüina representará campo de Criptana y al Club Atletismo Criptana en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que se disputa en Getafe y donde participará en la prueba de 1.500 metros. Mucha suerte para todos.